Bienvenidos al programa educativo e informativo de cara al mar. Transmitimos desde la frecuencia 102.9 FM Hilo de Radio El Puerto. Estimados oyentes de Hilo y del mundo hispano, soy Francisco Jesús Miranda Ábalos, presidente de la Junta Directiva de Oanes, que hoy comienza un programa radial, educativo e informativo, buscando, como lo hemos hecho durante 24 años, que la población peruana deje de darle espalda al mar y se oriente hacia él, para convertir al Perú en un país de gente de mar, involucrada por completo con la administración sostenible y responsable de sus recursos, aprovechándolos racionalmente para eliminar la anemia y la pobreza. A partir de hoy, 30 de noviembre del 2020, patrocinaremos y produciremos un programa de radio y TV por redes sociales de nueve semanas de duración, que concluirá el 31 de enero del 2021. De cara al mar, se difundirá desde Radio El Puerto, de la localidad de Hilo, en Moquegua, de 6 a 7 AM, de lunes a viernes, y también por todas nuestras redes sociales. De cara al mar, invita a todas las organizaciones del Estado, vinculadas al Ministerio de la Producción, al Ministerio del Ambiente, al Gobierno Regional, a algunas ONGs, así como a distintas universidades que forman profesionales de ciencias del mar, de la pesca, agricultura y medio ambiente, para que hagan conocer su labor a través de nuestro programa educativo e informativo. Seremos el espacio donde Hilo, el Perú, el mar y su gente serán los protagonistas. Nuestro Perú es un país rico, sin embargo, es un niño anémico que nade en un mar de proteínas. Tenemos un mar prodigioso, lleno de mitos e historias fantásticas, creadas por distintas creencias, pero sobre todo por la desinformación. En ello, Hilo es un lugar icónico, un puerto pesquero peruano, que a pesar de tener cuatro malecones en diferentes niveles, le ha dado la espalda al mar. Hace 24 años, el 11 de octubre de 1996, formamos OANES, pretendiendo relacionar, a través del Internet, a toda la comunidad marino-pesquera nacional para intercambiar información y opiniones, discutiéndolas de forma cruda, pero alturada. Con el tiempo, la exposición de ideas nos permitió identificar muchos retos y proponer soluciones a problemas comunes que debemos enfrentar para desarrollar nuestras zonas costeras de manera sustentable y ecoamigable. Después de todos estos años de experiencia, compartiendo y departiendo con nuestros más de 50.000 miembros o seguidores, estamos seguros de que lograr el desarrollo de nuestros más de 3.000 kilómetros de costa solo puede lograrse en una aventura multidisciplinaria, única y original, en la que con nuestros errores y aciertos, los peruanos escribiremos nuestra historia, conscientes de la enorme responsabilidad que significa administrar y preservar una de las pesquerías más grandes y biodiversas del mundo, que tiene la capacidad de abastecer de proteínas al mundo entero, ofreciéndonos un futuro lleno de oportunidades. Entre quienes conformamos esta gran comunidad de OANES, habemos buzos, pescadores, empresarios, ingenieros pesqueros, navegantes, marinos, biólogos, estudiantes y gente que simplemente ama el mar. OANES ha sido la cuna de diversas ideas y propuestas para el desarrollo marino costero, así como también el lugar donde discutir e informarnos sobre el mar y todas sus actividades. Las culturas prehispánicas de la costa norte del Perú tienen en Nailam el mito del civilizador que llegó del mar. Los mitos de hombre-pes o civilizadores que llegaron por el mar existen en todas las culturas. OANES, un personaje mitológico de la antigua Sumeria, es el nombre de uno de los más interesantes y más antiguos mitos de hombres-pes registrados en la historia de esta civilización inventora de la escritura. OANES fue un hombre-pes civilizador que surgió del mar en el Golfo Pérsico hace más de 8.000 años, en tiempos antidiluvianos. Y es este personaje mitológico el que inspiró a nuestra organización, nacida en el mundo globalizado de la era de Internet y es seguida por gente de Mar del Perú y de todo el mundo. Y que tiene como misión difundir y promocionar una cultura orientada al desarrollo oceánico mediante la utilización de cualquier medio de difusión, público o privado, educando día a día sobre los diversos temas de mar y su administración. OANES promociona, desarrolla y pretende poner en operación estudios y o proyectos relacionados con el océano y los seres que en él habitan o que dependen económicamente de él. Y para ello, mantenemos esta red de comunicaciones estable y permanente que integra a todo el sector marino-pesquero o acuícola del Perú y del mundo hispano. Durante 24 años, hemos mantenido el foro de Internet Lista OANES, la cuna de nuestra organización. Y hoy somos responsables de mantener el portal web OANES Señor de las Olas con todas sus redes sociales. De cara al mar, nuestro nuevo programa radial será transmitido desde este puerto icónico del Perú y se alinea por completo con todos nuestros objetivos. En OANES también promoveremos el estudio y desarrollo de tecnologías aplicables a la creación de medioambientes submarinos o a la reproducción y domesticación de recursos hidrológicos nativos del Perú en el mar, ríos y lagunas. Apoyaremos a través de este canal a las comunidades de bajos recursos económicos que habitan en las zonas costeras, incidiendo principalmente en su educación técnica y formación ecológica para una buena administración, aprovechamiento y protección de los recursos existentes o creados en su zona de influencia. Nuestro lema es simple pero contundente. Tu amigo no es quien te regala un pescado, sino aquel que te enseña a pescarlo y criarlo con responsabilidad. Hoy comienza un viaje de nueve semanas donde esperamos difundir lo que los peruanos dedicados a los temas marinos hacemos por darle cara al mar, nuestra cuarta región. Este mar de oportunidades que no solemos ver, pero cuya brisa nos golpea la cara. Amigos y oyentes de Hilo y del mundo hispano, bienvenidos a De Cara al Mar desde el 102.9 FM Hilo de Sudial y muchas gracias a Radio El Puerto por creer en nosotros.